Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien Y el domingo me enredo Y el domingo me enredo Y el domingo me enredo El viernes con Teresa Y el domingo me enredo Y el domingo me enredo Bailar de caballito Bailar de caballito Es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito Bailar de caballito Es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito Bailar de caballito Bailar de caballito Bailar de caballito Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto sí es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baila como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como fijo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baila como Juana la cubana Empiezo bailar a Juana, me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Pero mira, baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que no te escandes la pura Porque bailando toda la reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Muévete negra que no te escandes la pura sabrosura Baila como Juana la cubana Un pago pa' adelante y otro pa' atrás Pero con ganas, chico La cobra está un poco nerviosa Y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa Y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia Y sé que la voy a encantar Y sé que la prenda Ondulante La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerla enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor La voy a encantar Listo es que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? Estará acompañada solita, ella vendrá Te pa' la bola Tú crees que si saco a la nena quiera bailar Te pa' la bola Si no bailas conmigo quizá baile contigo Te pa' la bola Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame, me dicen las chiquitas Báilame, como quieras yo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dicen las nenitas Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, chiquita Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ven, ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? Te pa' la bola Estará acompañada solita, ella vendrá Te pa' la bola Tú crees que si saco a la nena quiera bailar Te pa' la bola Si no baila conmigo quizá baile contigo Te pa' la bola Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame, me dicen las chiquitas Báilame, como quieras yo haré Báilame, dando vueltas y vueltas Báilame, hasta el amanecer Báilame, me dicen las nenitas Báilame, que no me cansaré Báilame, que yo quiero contigo Báilame, solo tú báilame Báilame, chiquita Báilame, chiquita Báilame, chiquita El baile del caballito La neta es la pura ley Báilame, bailando de caballito La de rojo se acelera Báilame, que bien se vea que ya fuera Báilame, bailando de caballito La de negro se me pega Báilame, bailando de caballito Báilame, bailando de caballito Ya llegó su majestad El rey del baile del caballito Mi banda, el mexicano Con usted Germán, ya tiene problemas Pues ya lo trae muy cortito El otro día lo torcieron Bailando de caballito Bailando de caballito Llego corte a consolarlo Bailando de caballito También panchica sin miro Lo bailan en California Y aquí en Chicago sin parar La gente ya lo comenta Es un ritmo fenomenal Es un ritmo fenomenal Es de que yo estoy bailando Y salen todos los pasos Que feliz estoy gozando Bailando de caballito Todo el mundo hace el aseo Bailando de caballito Todo el mundo va a lavar Bailando de caballito Todos, todos a la escuela Bailando de caballito Todos, todos a estudiar Bailando de caballito La de rojo se acelera Bailando de caballito Se bien se ve a aquella güera Bailando de caballito La de negro se me pega Bailando de caballito Se ven bien todas las penas Bailando de caballito Todo el mundo hace el aseo Bailando de caballito Todo el mundo va a lavar Bailando de caballito Todos, todos a la escuela Bailando de caballito Todos, todos a estudiar Bailando de caballito La de rojo se acelera, bailando de caballito Que bien se ve aquella güera, bailando de caballito La de negro se me pega, bailando de caballito Se ven bien todas las penas Si, ya todos bailan, si, de caballito Si, ya todos bailan, si Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, de día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién piensa en ti? No pierdes la esperanza, en que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más No hay mal que llenarlos tuve, ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llega, tienes que vivir Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién piensa en ti La Bota La Bota La Bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La Bota 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 Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, 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 agüita de melón La cura es la basura La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esta noche me falló Y por causa de ese chicle El amor en otra se me aguitó Y por causa de ese chicle El amor en otra se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió Y esta historia Le pasó A Juan el Ganso El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó ¡Ejepa! ¡Mira, oye! ¡Mira, oye! ¡Mira! ¡Mira, esta cumbia sin la gozo! Oye, oye, este ritmo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, oye, de gozar no soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir, toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, muévete y renueve sin tirar las arrozuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura ¡Yepa! ¡Suscríbete al canal! Mira, esta cumbia si la gozo, oye, este ritmo carencioso Mira, este baile es contagioso, oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, 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 feliz Háganle una rueda a Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que esto sí es candela pura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente es sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso pa' delante y un paso pa' atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Viento bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Pero mira baila como Juana la cubana Chévere, chévere Háganle como Juana la cubana Háganle una rueda Juana Porque ella empezó a bailar Esa morena cubana Nos va a hacer hasta sudar Baile este ritmo con la pura sabrosura Muévete negra que no se escande la pura Porque bailando tú le reina donde quiera Por esa gracia con que mueves tus caderas Muévela, muévela chica Con la bonura Baile como Juana la cubana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Baile como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baile como Juana la cubana Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana Baile como Juana la cubana Intento bailar a Juana Me quedo hasta las seis de la mañana Baile como Juana la cubana Un paso para adelante y otro para atrás pero con ganas, chicos La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Sabor Ah, una víbora Ondulante La cobra está un poco nerviosa y yo la tengo que calmar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar Y es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La voy a encantar Con el sabor 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 Báilame chiquita Listos que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? Tepa la bola Estará acompañada solita, ella vendrá Tepa la bola ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? Tepa la bola Si no bailas conmigo quizá baile contigo Tepa la bola Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras lo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame 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 Todas las muchachas quieren bailar, blancas, morenas y güeritas quieren gozar. Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también, puedes moverte con el ritmo y con el baile. Ven, ¿quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Sepa la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá. ¡Sepa la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Sepa la bola! Si no bailas conmigo quizá, baile contigo. ¡Sepa la bola! Y la saca a bailar y me dijo así. ¡Báilame! Me dice la chiquita. ¡Báilame! Como quieras lo haré. ¡Báilame! Dando vueltas y vueltas. ¡Báilame! Hasta el amanecer. ¡Báilame! Me dice la nenita. ¡Báilame! Que no me cansaré. ¡Báilame! Que yo quiero contigo. ¡Báilame! Solo tú báilame. ¡Báilame! ¡Báilame, chiquita! ¡Báilame! 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 El baile del caballito de mi banda, el mexicano con usted El baile del caballito tiene un ritmo criminal Si te quieres soltar el pelo de caballito has de bailar El baile del caballito de los bailes es el rey El baile del caballito la neta es la pura ley Lo bailan en California y en Chicago sin parar La gente ya lo comete, es un ritmo fenomenal, es un ritmo fenomenal Desde que yo estoy bailando, me salen todos los pasos de fe y se estoy gozando Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a lavar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que bien se vea que ya muera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se vea que ya muera Bailando de caballito, la de negro se me pega El rey del baile de caballito, mi banda el mexicano con usted Hermana ya tiene problemas, pues ya lo trae muy cortito El otro día lo torcieron bailando de caballito, bailando de caballito Llego corta a consolarlo, bailando de caballito, también panchi casi miro Lo bailan en California y en Chicago sin parar, la gente ya lo comenta Es un ritmo fenomenal, es un ritmo fenomenal Es de que yo estoy bailando, y salen todos los pasos que feliz estoy gozando Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a lavar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que bien se ve a aquella güera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se ven bien todas las penas Bailando de caballito, todo mundo hace el aseo Bailando de caballito, todo mundo va a lavar Bailando de caballito, todos, todos a la escuela Bailando de caballito, todos, todos a estudiar Bailando de caballito, la de rojo se acelera Bailando de caballito, que bien se ve a aquella güera Bailando de caballito, la de negro se me pega Bailando de caballito, se ven bien todas las penas Bailando de caballito, si, ya todos bailan Bailando de caballito, si, ya todos bailan Bailando de caballito, si, ya todos bailan Las manos en los bolsillos, siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, de día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte, ¿por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién piensa en ti? No pierdes la esperanza, en que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante, no debes sufrir más No hay mar que llenar los dure, ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llega, tienes que vivir Pero mientras llega, ¿quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién piensa en ti, quién piensa en ti? La bota, la bota, la bota Quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie Quítate ya la bota, quítate ya la bota, vuélvetela a poner No importa que te duela, hay que mover el pie La bota, la bota, la bota, la bota ¡Galdino! ¡Dale duro a la bota, Galdino! ¡Eh, eh, 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 eh La bota, la bota, la bota, la bota, la bota Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien Si esa bota te duele, hay que seguir de pie No importa lo que pase, hay que moverse bien La bota, la bota, la bota 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 La bota, la bota, la bota, la bota Que vida Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Los amigos de Aguascalientes ¡Sí, señor! Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Saborcito Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón La música estaba buena Sentí ganas de bailar Como no tenía pareja Tendido me fui a buscar Estaba una morenota Que más no podía pedir Le dije bailas conmigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro noté yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle me trae el encargo La pura sabrosura La banda seguía tocando Y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba Y no podía bailar bien La chica me dijo entonces Si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar La suerte que a veces tengo Esa noche me falló Y por causa de ese chicle El amor en onda se me aguitó Y por causa de ese chicle El amor en onda se me aguitó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó 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 Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó La chicle se me pegó La chicle se me pegó El chicle se me pegó Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana y me pienso divertir. Me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana y me pienso divertir. El viernes me desvelo y el sábado también, y el domingo me enredo con quien me quiera bien. Feliz, 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 feliz. Feliz, 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 feliz. Feliz, 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 feliz. El viernes con Teresa y el sábado Raquel El domingo Vanessa es la que me trata bien El viernes con Teresa y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa es la que me trata bien Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz